¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Espero que ustedes estén bien. Gracias por acompañarme un vídeo más aquí en su canal Loa en Yuli Vlogs. Hoy les voy a traer una receta de un pastel de tres leches mi gente. Espero les gusten y lo puedan hacer. Acompáñenme a ver los ingredientes. Bueno mi gente yo les voy a dar los ingredientes para una receta normal ya que yo la voy a hacer doble porque mis moldes son un poco más grandes. Ok aquí vamos a tener 10 huevos separado de las yemas y de las claras. Vamos a tener 250 gramos de harina y aquí en la harina le vamos a aventar, bueno le vamos a poner dos cucharadas de royal y aquí tenemos 200 gramos de azúcar. Ok mi gente se va a dividir los ingredientes en tres secciones porque va a ser el pan, las tres leches y el relleno que yo elegí para este pastel. Acompáñenme a ver cómo se hace el pastel mi gente. Bueno mi gente ahora vamos a batir las yemas a punto de turrón. O sea que queden esponjaditas mi gente. Yo antes de batir las yemas yo les recomiendo que los huevos estén fríos porque las claras cuando están frías suben más rápido. Me hago chiquita porque yo estoy muy alta y no entro en la pantalla. Y yo les digo los huevos están fríos para que las claras suban más rápido. Yo a mí me enseñaron que les tengo que echar un chorrito de agua para que suban más rápido las claras. Así es mi gente pues vamos a batir las claras. Bueno mi gente así quedaron las claras. Este es a punto de turrón. Así les deben subir. Ok. Nosotros vamos a seguir batiendo y le vamos a agregar la azúcar. Poco a poco. Pero poco a poco yo ya se la vendí toda la chica ¿verdad? Y vamos a ir batiendo hasta incorporar toda una mezcla. Y hago chiquita porque no me dejo. Es importante que donde estén no estén muy calientes porque si no las claras no le van a subir. Se les van como a cortar no les va a subir la clara. Ustedes se darían cuenta si no suben. Porque ustedes ya están viendo como están aquí. Yo no sé si pueden apreciar pero la textura de las claras está cambiando. Si se alcanza a ver ya con el azúcar se ven un poco más blancas. Ya que tenemos todo bien incorporado le vamos a ir aventando las yemas sin dejar de batir. Todo es sin dejar de batir. vamos a incorporar. Vamos a incorporarla en las yemas. Vamos a incorporarla en las yemas. En este punto, mi gente, si ustedes alcanzan a apreciar, ya se incorporaron las yemas. Ay, me la chingaba, ya me salpiqué, más triste. Bueno, ya se incorporaron las yemas, ahora lo que vamos a hacer, es que me manché. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la harina en forma envolvente. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a ir agregando, con nosotros con un globito, con una cuchara, con lo que ustedes tengan, van a ir haciendo la harina, que yo aquí ya la tengo cernida, la paso por un colador para que agarre más aire. Porque esta masa de este pan es poroso, es esponjoso, porque es de tres leches y tiene que tener como que aire para que penetre bien la leche. Y la vamos a ir poniendo poco a poco, en forma envolvente. ¿Cómo es en forma envolvente, mi gente? Toma en forma envolvente, que vamos haciendo esto. Si ustedes ven, vamos haciendo así. Le podemos ir dando vuelta al traste donde nosotros lo tengamos. Bueno, mi gente, ya una vez que tengan bien integrada su mezcla, así se les va a ver. Miren, ya ven. Ustedes se van a dar cuenta porque cuando hagan esto, ya no les va a salir harina. Ahora lo que vamos a hacer, en mi caso, como les comentaba, yo tengo dos moldes. Vamos a vaciar, ustedes pueden hacer molde redondo, cuadrado, como en forma de empanque, en el molde que ustedes tengan. Hasta incluso lo pueden hacer en esas charolas que son como de plástico desechables, de las que usan, por ejemplo, me agacho porque no me veo. De las que son como para los pavos, para navidad, las pieles, todo eso. Pueden hacerlo ahí, no necesariamente necesitan tener una charola, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, yo en mi caso, como lo voy a hacer en dos, voy a tratar de vaciarlo en dos partes iguales. Bueno, mi gente, ya que vaciaron su pan a su molde, no comentan el error de pegarle, porque cuando nosotros le pegamos, le sacamos todo el aire que le metimos. Nosotros le vamos a hacer así, nada más, como jugando, moviendo, para que la masa se esparza bien por todo el molde. Y ahora nosotros lo vamos a meter a un horno precalentado. Lo vamos a dejar en el horno de 35 a 40 minutos. Bueno, mi gente, y en lo que esperamos, les voy a dar ahora, en lo que se está haciendo el pan, les voy a dar ahora lo que son las tres leches con las que vamos a bañar el pan. Bueno, mi gente, para las tres leches vamos a necesitar dos latas de leche condensada, una lata de media crema. Yo ocupé aquí tres latas de leche evaporada y vamos a ocupar una lata de la misma cantidad de la leche evaporada de leche normal. Un chorrito de vainilla y lo más importante, tequila. Bueno, por lo regular se le echa brandy, pero yo no encontré brandy. Le voy a echar tequila, nada más es un chorrito porque no me los quiero emborrachar, mi gente, ¿ok? Bueno, mi gente, vamos a preparar las tres leches. Ya en este recipiente tengo las tres latas de leche evaporada. Le vamos a echar la lata de leche normal. Le vamos a echar las dos latas de leche condensada. Puede ser... Ustedes pueden ver, con esto van a bañar el pan y mmm, va a quedar bien rico, mi gente. De hecho ya hasta huele a pan porque el pan pues está en el horno. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en sus comentarios y yo con todo gusto les voy a resolver sus dudas, mi gente. Y por último... Bueno, le vamos a echar, no por último, pero le vamos a echar la media crema. Ustedes pueden usar las marcas que ustedes quieran. Yo pues estoy usando estas que tengo yo aquí, pero ustedes pueden usar las que ustedes quieran, mi gente, ¿ok? Ahí el cobrita, eh. Ah, ya huele a panecito. Así es, mi gente. Aquí le vamos a echar el chorrito de vainilla. Un chorrito generoso. Y vamos a batir con nuestro globito. Si no tienen globo, con una cuchara, con lo que ustedes quieran. Pero tienen que integrar todo. Por ejemplo, miren, si esto que ven de este hilo es la pura lechera. O la leche... Ay, Dios. Brincó. La leche condensada. Tienen que integrar todo muy bien. Pueden hacerle como molinillo, como el chocolate. Como ustedes quieran, mi gente. Lo importante es que se incorpore todo. Bueno, mi gente, ya que tienen todo integrado, todas las leches integradas, le vamos a poner el ingrediente sorpresa. Les digo, ustedes pueden echar brandy. Yo siempre lo he hecho con brandy, la verdad. Hoy le voy a echar tequila. Es un chorrito. No se emocionen, no queremos que estén embriagos. Nada más es un chorrito. Así. Ya con eso. Nada más es como que le da un sabor diferente. Y lo revolvemos bien. Yo siempre la he hecho con brandy, la primera vez que la voy a hacer con tequila. Pero así, ya tenemos las leches listas. Yo la voy a probar. Quedó muy rica. Sabe a leche. Y tiene un toque, pero un toque muy ligero de tequila. Vamos a ver nuestros panes. Bueno, mi gente, en este momento voy a checar los panes. ¿De qué modo los vamos a checar? Nos vamos a poner un guante con un trapo. Vamos a jalar el molde. Y con un cuchillo tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a picar primero en la orilla. Si ven, sale limpio. Luego vamos a picar más adelante. Y sale limpio. Y ya picamos por último en el centro. Y sale limpio. Eso quiere decir que ya está nuestro pan. Vamos a checar este otro. Lo mismo. Checamos. Está limpio. Checamos. Y está limpio. Y en el centro. Y está limpio. ¿Por qué checamos así? Porque si nosotros directamente checamos en el centro. Y el pan no está cocido. Lo podemos ponchar. Lo podemos desinflar. Se podría decir. Por eso tenemos que checar primero. De la orilla hacia adentro, mi gente. Cuando su cuchillo ya salga limpio. Eso quiere decir que nuestro pan ya está. Bueno, mi gente. Ya tenemos aquí nuestros panes. Ahora lo que vamos a hacer. Es que con un tenedor. Los vamos a picar. Hacerle muchos hoyitos así. Adiestra y siniestra. ¿Para qué? Para que cuando nosotros le echemos la leche. Se le penetre bien al pan. Bueno, mi gente. Ya que tenemos nuestro pan bien picadito. Con un cucharón, cuchara o lo que tengan. Vamos a empezar a vaciar las tres leches. Así encima del pan. Uniformemente. A que cubra todo el pan. Lo vamos a dejar hasta que absorba bien toda la leche. Y hasta que esté frío. Porque si el pan está caliente ni le vamos a poner, ni le vamos a poder poner el relleno, ni le vamos a poder decorar. Porque lo que va a pasar en este caso que si están calientes, se va a derretir tanto el relleno como el decorado. Nos vamos a dejar reposar. Y vamos a empezar a hacer el relleno. Bueno, mi gente. Para el relleno, yo voy a ocupar dos quesos Philadelphia, una barra de mantequilla. Tiene que ser mantequilla, no margarina. La diferencia que yo me acuerde, si no es que estoy mal, la diferencia de la mantequilla a la margarina, es que la margarina está más salada y la mantequilla no. Bueno, y vamos a ocupar una taza de azúcar glas y un chorrito de vainilla. Este es el relleno que yo quise hacer. Es por primera vez que lo voy a hacer yo también. De esto lo quise rellenar yo. Pero ustedes lo pueden rellenar de crema chantilly, con fresas, con duraznos. O si no lo quieren rellenar, no necesariamente lo tienen que rellenar, mi gente. ¿Ok?